Bueno, primero que todo fue como una recomendación de un profesor en la Universidad Nacional. Luego me metí a la página e inscribí mis datos y las muchachas me contactaron y ellas mismas casi que me motivaron para poder, digamos, revisar los cursos y entre esos encontré la especialidad ISO de la gestión de la calidad en el 9001-2008 y por eso me motivé a poder llevarla en la universidad, en la fundación. ¿Qué destacaría? La facilidad que tengo totalmente, digamos, al ser de una zona alejada, estudiar virtualmente es una gran facilidad totalmente. Dino una enorme felicidad totalmente, digamos, jamás esperaba estar aquí y menos recibir un título de la especialidad ISO 9001. O sea, es algo increíble y bonito y, no sé, digamos, algo como una sensación muy motivadora, la verdad. Bueno, es como un complemento para mi carrera de comercio y negocios internacionales, igual de la gestión de la calidad y como ella, digamos, la carrera se basa en muchas cosas, principalmente en comercio, pero yo quiero enfocarme más hacia la calidad. Entonces, este título, esta especialidad me ayudará a fortalecer mis conocimientos en ello. Muchas veces, digamos, siempre les hablo más bien de un nivel para que se insten y puedan cursar virtualmente. Es una gran facilidad.